Agregar un poquito de lo de Jonathan Dos Santos, porque también se manifestó en algún momento que yo estaba en comunicación con él. No, no es así, Gian lo explicó bien. Gracias a Dios él está jugando ahora cuando llega un técnico uruguayo a dirigir al equipo. Él se sintió respaldado, con confianza. Está jugando, está haciendo goles. Y su futuro va a seguir siendo México. Sí, nosotros tenemos claro, en las distintas líneas dentro del terreno, a excepción del arquero, del puesto de arquero, tenemos en consideración algún futbolista. Pensamos en las características del futbolista que necesitamos. No, quizás con algunos nombres, lógico, porque no vamos... Acá se trata de ser sincero en todo, como corresponde, y como ustedes se merecen. Sí, pero todavía no son los días como para poder hacer gestiones. Con respecto a Valera, es el 9 de la U. Valera tiene mucho para dar. Lógico que lo vamos a ayudar y depende de él, pero él tiene, diríamos, una gran convicción de seguir creciendo. Y va en ese camino. Y lo vamos a respaldar. Eso no quiere decir que no haya alguna alternativa de cambio, porque nosotros tenemos que conformar un plantel. No me gustan los planteles largos, ¿sí? Un plantel que nosotros podamos tener alternativas de cambio para las dos competiciones. Eso sí, con algunos jóvenes que vamos a trabajar particularmente pensando en el futuro. Porque este proyecto no comienza y termina con la participación en la Copa Libertadores. No terminan a fines del año 22. Este es un proyecto que nosotros queremos iniciar paulatinamente dentro de las posibilidades a un futuro que necesita. Y ese futuro va a arrancar de las bases. Nosotros tenemos que conformar, ¿sí? Una reserva que ojalá se pueda jugar, el torneo de reserva, con gente joven, con proyección de futuro. Que sean la base del club. Se tiene que buscar eso. Yo sé que la historia a nosotros nos obliga. ¿Cómo no? Que tiene que ser primero la U, que tiene que pelear el campeonato. Todo eso, sí. Pero no nos podemos olvidar, ¿sí? Que el camino sigue. Y nosotros tenemos que dejar algo. Yo no sé si mañana voy a estar acá. Pero si no estoy, voy a mirar para atrás y sé que dejé algo. Y eso lo hemos pensado durante nuestra carrera, el día que llegamos a un club. Que no sabemos nunca hasta cuándo vamos a estar. Pero siempre pregonamos en dejar algo. ¿Sí? Que otro colega que venga encuentre algo. Que el propio club sea consciente, ¿sí? De este esfuerzo que se hace, ¿sí? Que está relacionado con este proyecto deportivo. Ahí es donde realmente apuntamos. Lo poco que hemos podido nosotros conversar durante estos dos meses. Que es poco. Pero es una idea. Acá nosotros queremos que tengan conocimiento de que vamos a preocuparnos también por las bases. ¿Sí? Por los jóvenes que llegan acá. No solo en lo deportivo, porque también hacemos hincapié. Y vamos a seguir haciendo hincapié en la parte social de ayudar. Porque no todos llegan a ser jugadores de la U. Del primer equipo de la U. Pero le tenemos que dejar algo para la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!